Pues bien amigos, miren, comentarles de que pues bueno, hoy vamos a vivir una experiencia aquí en esta comunidad de Huilotepe, donde pues bueno, hoy vamos a acompañar a esta imagen de San Ramos, hasta Tasco, pues nos comentan que son más de 10 mil personas que pues hoy entran en peregrinación, y pues estamos viendo aquí los discípulos, los personajes que acompañarán hoy a Jesús en este camino, entrada triunfal que hizo en aquel tiempo a Jerusalén, y pues vemos en unos instantes más esta imagen de San Ramos, y nosotros estamos aquí para llevarles a cabo todo lo que hoy va a suceder aquí en esta comunidad de Huilotepe, rumbo a Tasco, rumbo a Tasco, así es que me acompañan, vámonos para allá. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Sí! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé que van avanzando! ¡Entonces! ¡Vamos avanzando! ¡Y ahora estamos parados! ¡Por eso viene el lazo ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Mira que vamos caminando a la espalda! ¡Venimos bien! ¡Vamos avanzando! Ya siete peregrini ¡No eso en su Zealand! Tranítrense ¡Vamos Reese con す exploration! ¡Vamos avanzando! ¡Suscríbete al respecto! ¡Vamos avanzando! bien amigos vamos saliendo de aquí desde huilotepe esta comunidad vamos rumbo a tasco allá este a la santa frisca al centro donde pues estaremos casi haciendo un recorrido de casi 666 kilómetros sobre la carretera federal que nos lleva a cuernavaca y pues hoy estamos acompañando a esta imagen miren este saliendo aquí de huilotepe bastante gente bastante gente vemos nos dicen que son alrededor más de 10 mil personas que se van a integrar a ésta a ésta terminación a esta procesión y pues bueno nosotros andamos aquí en te huilotepe vamos rumbo tasco y pues bueno estamos viviendo esta experiencia de poder venir por primera vez aquí a este lugar de huilotepe así es que acompañan y sigamos acompañando a esta imagen de san ramos y aquí en el huilotepe ah no hay con trae el muchacho del canastito ah no hay una parte de la Gracias. La cabeza es la Julián delante de donde iba a pasar Jesús. Gracias. 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 Gracias.